¡Suscríbete al canal! El club de voleibol Guaguas levanta el primer título de la temporada conquistando la Supercopa de España 2021. Aunque el Mallorca Volipalma comenzó dominando el partido, los de Sergio Miguel Camarero encontraron en Josván Fernández la figura clave para desarticular el juego de los Baleares e imponerse por tres sets a cero. El opuesto cubano se estrenaba así en el voleibol español como el MVP de la Supercopa con 24 puntos. Exactamente, exactamente. Es bueno estar aquí, la verdad. Muy buen ambiente, muy buenos fanáticos. Estoy feliz de estar aquí. Y para empezar ganando para ellos es bueno también para que vengan muchos más a vernos, a visitarnos y apoyarnos aquí en el campo. Para disfrutar de las declaraciones completas de Josván y Fernández, solo tenéis que visitar la página web oficial de la Real Federación Española de Voleibol. Precisamente las campeonas de la Supercopa Femenina, las jugadoras del Club Voleibol Gran Canaria, han quedado eliminadas de la Champions League en el set de oro ante el Lados de Zagre. Pese a lograr igualar la eliminatoria con un épico 3-1, las olimpilocas cayeron en el set definitivo por 15-9, despidiéndose así de la máxima competición continental y recayendo en la SEFCA. En H.A.10 hemos tenido el privilegio de charlar con Augusto Colito, jugador de la selección española recientemente fichado por el Helios Grizzlies, alemán. El joven opuesto de ascendencia cabo-verdiana analizó con nosotros, entre otras cosas, los problemas que pudieron llevar a la selección española a la eliminación en el último Eurovole. Nos faltó, digamos, un poco de constancia y también de continuidad porque va a sonar excusa, pero bueno, tuvimos algunos problemas durante la preparación, varias lesiones en el equipo. Muchas veces no entrenábamos todo el equipo y el nivel, pues claro, no es lo mismo, ¿no? Durante la preparación, si no te preparas bien cuando llegas, es un poco a ver qué pasa. Pero nosotros, bueno, confiábamos que podíamos al menos dar ese paso a pasar de grupos, que teníamos un grupo al final fuerte, pero bueno, no fue así, fue una pena. Y nada, ahora seguir luchando para los próximos años, estar allí y poder hacer un mejor paso. Si queréis disfrutar de la entrevista completa a Augusto Colito, solo tenéis que entrar en la sección de volei de www.ha10.es. Una selección española que no estará en el Mundial de Rusia 2022. La Federación Internacional de Volebol ha anunciado cuáles serán los 24 equipos que, ya repartidos en los 6 grupos, lucharán del 26 de agosto al 11 de septiembre del año que viene por levantar el ansiado título de campeones del mundo. Y ya sabéis que para conocer más noticias de voleibol, como la Supercopa conseguida por el guaguas de Josvani Fernández, la eliminación del Gran Canaria de la Champions femenina, la entrevista al jugador español, Augusto Colito, y la lista de países que disputarán el Mundial de Rusia 2022, solo tenéis que entrar en H10 Televisión. Ya sabéis cómo, en www.ha10tv.es. Que no te pongan un bloqueo y sigue con el mejor volei en H10. Que no te pongan un bloqueo y sigue con el mejor volei en H10.